Bueno, estamos en el Centro Cultural Recoleta, a punto de ver el Park Park With Me Y la verdad es que la banda está buena, está buena, es bastante de acorde, digamos O sea, adolescentes millonarios haciendo una especie de country rock, medio pompeado Por momentos, puedo decir que es este, por momentos son canciones muy lindas Que se encausan y se deforman en un mismo disco, ¿no? Y está buena, la verdad es que es interesante como propuesta Siempre ver un show está bueno, ¿no? O sea, no sé si te dispara después a crear o esas cosas Pero me parece que siempre te alimentan desde algún lugar la música Con lo cual, sí, creo que está buenísimo ver, quería ver un show Me encanta, me encanta la producción, está todo muy bien, el canto es increíble Hay ambiente, la verdad que me tengo, me tengo este tipo de show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!